La entrevista Señores, sí señores, el que a buen árbol se arrima a buena sombra le cobija No hay mejor árbol en esto de los negocios digitales porque la era digital es ya irreversible Que los expertos, los instructores, los maestros en negocios digitales Vive como tú quieras, acércate a criptomanía, sí señores Bueno, hoy es el día del inicio del año escolar En 2024, lo que se refiere a 2024 Y estábamos todos muy pendientes de que mañana, 9 de enero Comenzaba la agenda de protestas, justas protestas Imagínense ustedes, alguien que debería ganar dignamente Es un maestro, es un profesor en cualquiera de los niveles de educación Es el formador de la intelectualidad, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades Que reside en cada uno de los seres humanos de un país Qué manera tan larga de describir lo digno del ser maestro y profesor, ¿no? Y resulta que salarios de hambre y en medio de una situación general de cerca de 700 días ya Sin aumento de sueldo, los maestros van a clases Venga, 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 venga Impacto Venezuela Y el Ixa Santaella, inefable, la ministro que vive opulentamente Y se ríe y se burla de la miseria en que se ha postrado al universo de docentes en Venezuela Dijo, comenzaron las clases con total normalidad Y esto pese a los videos de cientos de docentes que salieron a las calles a exigir sus derechos La escuchamos un momento para tener por referencia lo que dice la dictadura Adelante Sí, bueno, feliz año para toda Venezuela Hoy damos inicio al segundo momento pedagógico del año 2024 Quiero reconocer el compromiso demostrado a lo largo de lo que ha sido Pues el desarrollo de cada una de las actividades académicas Por eso a nivel nacional hoy se inicia con toda normalidad este nuevo año escolar Y quiero pues también darle la más calurosa bienvenida a nuestros niños, niñas y jóvenes de la patria Stop, stop, stop Primero está más perdida que el hijo del INMES Porque este no es un nuevo año escolar Este es el reinicio de las clases en 2024 El nuevo año escolar inició por allá Agosto, septiembre, creo que fue en octubre finalmente Por demora, ¿no? El inicio del nuevo año escolar 2023-2024 Pero si así de confundía, más perdida que el hijo del INMES Estaba Santaella Que es la ministra de Educación del régimen dictatorial ¿Qué decir de lo que es realidad? ¿Cómo se puede comenzar con total normalidad Siendo que están, digamos, plegados a un horario mosaico? No tienen en muchísimos establecimientos del país clases de lunes a viernes Ni las horas requeridas para cumplir con el pensum ¿Por qué? Porque no hay cómo sostener la actividad de los centros educativos Y porque a los maestros se les dijo Vayan y sean emprendedores Es decir, vayan y maten tigre a ver cómo se resuelven Porque no se les va a pagar plata En tiempos en que todos los docentes conocieron el robo por más de 23 mil millones de dólares Desde abril del año 2023 se supo esto Que es apenas una patica Del cien pies corrupto de la revolución Esa trama PDVSA-Cripto De Tarek el Aysami Y todo bajo el amparo, oigan De la ley antibloqueo Bloqueo que dicen desde la dictadura Es el que ha impedido que los maestros, profesores, trabajadores, todos Tengan un mejor aumento O tengan un aumento Qué barbaridad, ¿no? Vamos a ver la cuenta de Jorman Cruz Por favor ¿Quién es Jorman Cruz? Gracias Periodista del estado Zulia, occidente de Venezuela Director de El Público TV Él publica lo siguiente Hoy fue el regreso a clase Sin embargo en la escuela básica estadal Udón Pérez Ubicada en el RUL del municipio Catatumbo del Zulia No fue así Escuchemos a este docente Adelante Ese de 046 Adelante Buenos días ¿Qué tal? Mientras saludos Profesor Larry Pedro Bueno Hoy 8 de enero del año 2024 Contento Por este inicio de regreso a clase Como dice la ministra La ministra Gileiza Feliz regreso a clase Contento ¿Será que los docentes estamos contentos Con este feliz regreso a clase? Miren esta infraestructura Miren En el saludo donde me encuentro Vengan para acá Vengan para acá Miren Feliz regreso a clase 2024 El año Miren Como tenemos estas instalaciones Esto es En la escuela básica estadal Udón Pérez Ubicada En el municipio Catatumbo de Estados Unidos Tenemos años En esta situación Años Ustedes creen que Es fácil dar clases En esta situación Que los estudiantes Estén bien En esta situación Que el docente Esté bien pagado ¿Por qué no nos dice Feliz aumento de sueldo Para los docentes Este año 2024 No nos dice nada de eso Obviamente No todos los colegios Todas las escuelas Están así Como esta escuela Udón Pérez En el municipio Catatumbo Del estado Zulia Pero no son pocas Las escuelas Que están así ¿Cierto? Y obviamente Sí que todos los docentes Están así Esperando que les dijeran Feliz inicio De clases Feliz actualización De sueldos Por lo menos Conforme a lo que reza El artículo 91 De la constitución Por eso estaba planteada Una agenda de conflictos Desde este martes 9 de enero Pero aquí está la sorpresa Tal cual digital Por favor a pantalla Tal cual digital Docentes protestaron En varios estados Del país Vamos Tal cual a la pantalla Ya lo vamos a ver ahí Venga para tocar un Ahí está Docentes protestaron En Carabobo y Huarico Este 8 de enero Para exigir mejoras salariales Los docentes Tomaron las calles De Valencia y San Juan De Los Morros Para exigir al gobierno Mejoras salariales Y la firma del contrato colectivo Que tiene más de 3 años vencido Docentes protestaron En los estados Huarico y Carabobo Sí señores Respeto a los derechos laborales Firma el contrato colectivo Tomaron las calles De San Juan Y de Valencia Para sumarse así A la convocatoria De la protesta nacional Realizada por diferentes gremios Allí tienen algunas gráficas Más de 650 días Sin que el gobierno Haya aumentado Los sueldos Salarios y pensiones De los trabajadores públicos Están potenciando Esta tremenda protesta Bien En la patilla Encontramos uno de esos videos Creo que este es Del estado Huarico Creo que en la patilla Le dan referencia A el testimonio De los educadores En San Juan De Los Morros Sí ahí está Los docentes De San Juan De Los Morros Capital del estado Huarico Retomaron las acciones De protesta El lunes 8 de enero De 2024 Dejémoslos Escuchar a ellos mismos Adelante Por favor Ya llevamos más de 660 días Sin aumento salarial Como se acostumbra Los primeros de mayo Y la potestad Es del presidente De la república Un presidente De la república Que se hace llamar Obrerista Pero no firma El contrato colectivo Tampoco aumenta El salario Y en virtud De esta situación Lo estamos denunciando Los docentes Adelante Le vamos a decir Cuál es la invitación Para mañana Martes 9 de enero Inicio formal De las actividades De protesta Aquí en las verdades De Eliazar En la cuenta De verdades De Eliazar También dan cuenta De la prosecución De las protestas Los maestros Deben continuar Con su lucha Por la dignidad Sin importar Que los directivos Afectos al régimen Se presten Para el hostigamiento En su contra ¿La escuchamos? Soy del municipio Huacara Nayib Ebeli Representante De la Federación Venezolana Del Maestro El gobierno Quiere que haya silencio Y esto es una muestra Más Que nosotros No nos vamos A silenciar Porque a nosotros Nos expropiaron El sueldo Nos expropiaron El HCM Y todo lo que nos corresponde Sí señor Sí señor Expropiaron El sueldo Expropiaron HCM Expropiaron Todo lo que les corresponde Varios medios de comunicación BPI Daba prosecución A la cobertura En distintas partes Del país Agradecemos Por cortesía Bien Aquí tengo yo De mercados Y acciones La Insistencia De la tremenda Tremenda Diferencia Que hay Entre los salarios De los trabajadores En general En cada uno De los países Latinoamericanos Cosa que justifica Hasta decir Basta Que con todos Los hierros Con todos Los hierros Es decir Con toda energía Se lleve adelante Esta nueva jornada De protestas En nuestra amada Venezuela Nos colocas El gráfico Por favor Ahí está ¿Ves? Aunque usted no lo crea Salarios mínimos mensuales En países de Latinoamérica Comenzando El 2024 El de Venezuela Es el 1% Del Ah, gracias El 1% Del promedio De todos los países Y dicen Increíble Esto se los leíamos El viernes Dame la fuente Por favor Enler La fuente La fuente ¿Ves? Esto es fuente Bloomberg En línea Y Bloomberg Ustedes saben Que es una agencia Especializada En captación De información Económica Y social Y laboral Y financiera En distintos países Costa Rica 687 El primer país Con mejor sueldo Y Venezuela Al final Mira Con el salario De hambre Ingreso de hambre 3,61 dólares Muchos dirán Eso es mentira Porque nadie vive Con 3,61 dólares Es verdad Tienen razón Nadie vive Con 3,61 dólares Pero imagínense ustedes Que clase de parto Hay que hacer Para poder cubrir Las necesidades De la familia Y sobre todo Imagínense ustedes Si esto es explicación Del gravísimo problema De la diáspora El éxodo tremendo Cerca de 8 millones De connacionales Por esta circunstancia Han tenido que salir Para llevar Para enviar Vía remesas Algo de supervivencia A familiares Y amigos Impacto Venezuela Aquí viene Lo de la protesta De el día de mañana 9 de enero Por favor A pantalla Dame por favor Algo más Que no sean los tambores Dame algo más A ver Diversifícate Simon Aquí está Muchas gracias Compañeros No se van a rendir Con todos los hierros Perdón Gremios de trabajadores Salen a la calle Este 19 de enero 18 sindicatos Los gremios Y corrientes laborales De Caracas Protestan por aumento salarial Aumento de pensiones Contrato colectivo Libertad de trabajadores presos Eso es importantísimo Importantísimo Si quieres lo pones Si quieres lo pones a full pantalla El flyer 9 de enero 9 de la mañana Parque Carabobo Frente a la fiscalía Citra enseñanza Fenahub Asogejub Utse Bueno Son 18 sindicatos Gremios corrientes En laborales de Caracas 9 de enero 9 de la mañana Parque Carabobo Así están las cosas Esto forma parte Del constructo Obvio Del gran acuerdo nacional Del nuevo gran acuerdo nacional Porque el asunto De la libertad de Venezuela Del regreso de la democracia Y de la dignidad No es un asunto Estrictamente De partidos políticos O de activistas políticos Es un asunto De todos nosotros Los venezolanos Dentro y fuera del país Duélale A quien le duela Así Adolorido Quiera llamar entonces A quien Divulga la verdad ¿Cómo es que le llama? Palangrista Vendehumo O todo lo que se le ocurra Bicharaco Vamos a la pausa Ya venimos con más La entrevista Vendehumo 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 Vendehumo